no no, jahid no no que? le puso una piedra que para que prene? ah si? no se lo hago porque lo agarran? No? No? Jalef! Jalef! Oh! Súbete! Dale! Dale! Soy de una tumba Súbete! 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 Parece que está pesado! Súbete! 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 Colisión! Colisión! Agárrenlo! Agárrenlo! No! No! O! O! Pújale, pújale, Lalo ¿Qué tal se siente? Adiós, hijas Adiós Entonces así se levantaba, se descarrilaba Ya es ahí, ya Ya cae Ya la pusieron ahí Súbete ¡Fuerte! No te vayas a casar, Lalo ¿Qué, mi amor? No, para que todos Agarra la dura, para que no chocas ¿La guacema? Ahí va Camis, saluda Está pesado ¡Arriba, arriba, arriba! No, dice que no Ya es ahí, ya A su lado Les encargamos el pasaje, por favor